La papa caliente de Armando Benedetti. Columna de Santiago Ángel Rodríguez para la República. Señor presidente, los colombianos se preguntan cuál será el destino del kamikaze del gobierno del ex embajador Armando Benedetti. Así están las cosas. Cuatro procesos adelantados por los que Benedetti era investigado en la Fiscalía regresaron a la Corte Suprema de Justicia. Uno por sus maniobras sinfonae, que en su momento fue la caza de los dulces de Musa Besaile durante el gobierno Santos. Otro por el enriquecimiento ilícito, sus propiedades en Colombia y transacciones al exterior. Uno más por posibles irregularidades en las votaciones de Maicao para su elección como congresista. Y otro final por sus dichos sobre la financiación de la acampada del presidente y los supuestos 15 mil millones en el Atlántico. Lo que pasó en la Fiscalía es indeleble. El fiscal Gabriel Jaimes cerró la etapa probatoria de la investigación por enriquecimiento ilícito, pero decidió dejar la indagación abierta, aunque pudo haber pedido su preclusión. Al mismo tiempo Benedetti anunció su silencio sepultar ante los llamados para que explique sus mensajes de voz a la UNES Arabia, en donde hablaba de 15 mil millones supuestamente entregados a la campaña por nadie sabe quién ni con qué intereses. Pero en la mitad y entrelazado inexplicablemente está el caso de Nicolás Petro. En el país político se ha empezado a escuchar que habría un acuerdo para entregar a Petro Jr. a cambio de proteger a Benedetti. Al fin y al cabo, el lábido del lupus Nicolás Petro habría traicionado la confianza de su padre y por el contrario se habría querido aprovechar de ella para su beneficio personal en mansiones y autos lujosos de contratistas. ¿Será posible? ¿Inmunidad para Benedetti la posibilidad de que Nicolás Petro vaya a la cárcel? El escenario es el siguiente. Los hechos por lo que es investigado Nicolás Petro tienen que ver con él, no con la campaña. Y la mayor testigo de ese caso, David Vázquez, ha dicho que ni el presidente ni la campaña supieron jamás de los supuestos pagos de Santa, López Sierra y otros esmafiosos a Nicolás. También se dice que la Fiscalía está próxima a tomar decisiones contundentes en el caso de Petro hijo, quien ha estado distanciado de su padre desde el escándalo. En ese caso puede haber suficiente evidencia, pero en el de Benedetti no. ¿Qué hará Benedetti entonces? El desembajador ha estado viajando por Europa y paseándose de fiesta en fiesta con su esposa. Se asegura que dejar un registro de cada momento en sus redes para verse tranquilo y feliz. ¿No está? Seguramente no. Su destino por ahora está en manos de la corte y allí no hay otra batalla de titanes entre la magistrada Cristina Lombana y el magistrado César Reyes. El problema, señor presidente, es que Benedetti ya demostró ser el propio Osama Bin Laden colombiano, para hacer referencia a su dicho en los audios de que si se cayeron las torres gemelas, todo puede caer. Benedetti es inmanejable y su poder es la información. Si a Benedetti lo toca la corte, este entenderá que el gobierno lo permitió. Si le dan un nuevo cargo con cuero para demostrar las investigaciones hasta un nuevo fiscal, se entenderá que el gobierno está secuestrado por el poder de su información. Lo que está pasando en Colombia es increíble. Ha pasado en gobiernos anteriores, por supuesto. El proceso 8000, las yuzadas. Roberto Prieto, los centros poblados. La diferencia es que hoy hay un kamikaze que camina pisando un tapete de dinamita todos los días. Y nadie sabe para dónde va.